Esto es Valencia Madre mía La mayoría La mayoría Cobrando pensiones Esto es Valencia O sea, esto es Valencia O es Afganistán, porque yo ya no lo tengo claro Madre mía Por celebrarlo en tu casa, tío Vaya tela Que nosotros también lo celebramos en tu casa Esto es muy fuerte, yo nunca lo he visto Sí, pues de vez en cuando vienen por aquí A ver, así doblan ahí Esto es lo que hay en Valencia Mira, el tío ese de blancos Era el que los conduce El imán, claro O sea, al medio no va uno Desde el otro en Valencia ¿Cómo se llama esta calle? Calle Leones La calle de los Leones O sea, venga ya Ya este era lo que faltaba de ver en Valencia Y luego adquieren igualdad Madre mía No sé, cualquier día Nos tiran a nosotros Y se quedan Y sale uno y dice No, claro, sí Y ellos dicen que España Es de ellos O sea, vaya tela Madre mía Esto es lo que quiere Pedro Sánchez en España Sí Y el Coletas Y el Coletas Que es lo que les mola Y el huevo escombro Aquí hay que traer a los de Vox Pero ya Y la policía escoltando Tiene cojones La policía local de Valencia Y este que lleva el cartel ahí Que la pagamos con nuestros impuestos Escoltando a esta banda Madre mía Llamarme racista Pero esto es una puta mierda Eso, y las mujeres dónde están En casa con el velo Con el burka Vaya tela marinera